Ya lo sé Que se estrecha el camino y de nada vale Querer volar preso del destino La libertad no puedes hallar Un paso adelante, no volver la vista atrás Esos minutos que te acabas de encontrar Son quizás parte de la búsqueda mañana No resolverás ese futuro que tan negro viste ayer Es como un sueño se empieza a desvanecer Ya verás como mañana el sol de nuevo brillará Ya lo sé La gente desde fuera no puede comprender Yo también me pierdo en los problemas sin poder entender Sé muy bien que las borrascas pasan Y un sol ligero vuelve a nacer tras un aguacero Y un raso cielo se vuelve a ver Un paso adelante, no volver la vista atrás Esos minutos que te acabas de encontrar Son quizás parte de la búsqueda mañana Lo resolverás Ese futuro que tan negro viste ayer Es como un sueño se empieza a desvanecer Ya verás como mañana el sol de nuevo brillará Ese futuro que tan negro viste ayer Es como un sueño se empieza a desvanecer Ya verás como mañana el sol de nuevo brillará Ese futuro que tan negro viste ayer Es como un sueño se empieza a desvanecer Es como un sueño se empieza a desvanecer Ya verás como mañana el sol de nuevo brillará Es como un sueño se empieza a desvanecer Es como un sueño se empieza a desvanecer Engage cycles de Raquel Y deja el metabolismo con짝ações ¡Aання plakadas! Reco PC Palm